El denunciante Bruno Infran alcanzó a grabar con su teléfono la agresión en medio del altercado. Así se inició esta historia al revés. Protagonizada por un funcionario acusado de cruzar la raya y así pasar de inspector a infractor. Me pegó al frente de mí, mirá, mirá Mika. Correte, mirá, Mika llorando. Mirá Mika llorando, mirá Mika llorando. El denunciante había estacionado mal frente a una clínica a donde concurría junto a su hija. Antes de ingresar advirtió que le estaban haciendo una multa. Cuando la discusión se volvió más tensa, el automovilista activó la cámara de su celular. Registró la agresión y la solidaridad de quienes pasaban por allí.